Música Se compra colchones, tambores, refrigeradores Let's go La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura Golpes, alambres, vean la patrón, vean el área de amolete Una solución antimicrótica buena, útil, efectiva Que no quita lo que es, pero con la uña A mi manera Esta canción es bien bonita Hay una, la que este El son de la negra El son de la negra también Amor eterno ¿Quién la canta? El mariachi loco Dice el de Fernández, cabezas felices Ah, le dice mujeres divinas Ah, mujeres divinas Mujeres divinas ¿Cuál primero? Este, ¿cuál quieres mejor? Todos Para cerrar con bronce de oro, por favor, el alambre ¿Eh? Yo había pedido las que me gustaban La de... Ah, sí, una de... La del yemo Sí, 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 sí No queremos que pasen No La del son de la negra Ya estoy sudando Este, ¿lo hago sombras? Claro, sí, también Mucho gusto Bueno, ya que todo está Yo también quiero pedir Entonces ¿Pero qué pedir? ¿Una púa? ¿Una muchacha? No, así me hubieran dicho Hace unos años ¿Otra muchacha? ¿Un muchacho? ¿Otra vez? ¿Un muchacho? Hermoso cariño Hermoso cariño La de 100 años También ¿Nos da tiempo? ¿Pusto nos da tiempo? Mi querido viejo Es allá, Juan No, amigo Ya, es allá Tengo que dar muchacha ¡Vale, papá! Le gritan de mis pesares Cuando se tomen volando Le gritan de mis pesares Cuando se tomen volando Al todo Y es que sí Pero no le digas Cuando así me dijiste a mí Por eso vivo venando No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la del jalisciense, para tu papá, la del jalisciense, dice sí, aquí te la dedicas hoy dale, del jalisciense para tu papá, y todos, este, no me la sé, es que preferimos tocar lo que nos gusta a nosotros, la del puño de tierra también, hay Jalisco, no te rajes, hermoso cariño que nos habían pedido, mujeres divinas también, cielo rojo, hay para los seguidores, hay cuando paguen, ahorita vamos a estar aquí, si hacen transferencias, si hacen una transferencia, ahorita con los que están pagando, vamos a agradecer, mujeres divinas, de esta manera, mujeres divinas, baila con papá, baila papá, mujeres divinas, iglesia divina, cielo rojo, llenia y la del jalisciense, dice sí, aquí te la dedicas Sería cuando yo iba a tomar el depresionado Y ayer, cuando yo iba a tomar el depresionado Sería cuando yo iba a tomar el depresionado Y si ellas nos dieran la vida, pues ellas nos dieran la vida Y yo soy uno de los tres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma, ya ve a las cosas Mas nunca el reprocho de mis heridas Se tiene que sentir cuando se abra De las obras hermosas que en vida Las demás sanarán Y a los dos que viven las vidas Y a los dos que nos dieran la vida Y mujeres, mujeres, caminos No queda otro camino que adorarla Y mujeres, mujeres, caminos No queda otro camino que adorarla ¡Bravo! ¡Salud! Caminos de Michoacán El jalisciense, la de Jalisco El jalisciense La de Jalisco Hay Jalisco, no te rajes Jalisco, Jalisco Jalisco ¡Bravo! 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 ¡Hola! 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 Un saludo a mi sobrino Juan A la río A la río Este aquí mismo A la río A la río Ra-ra-ra Y ahora que contes un año más, con los demás como los demás Y a las tres, ahora que contes más, saca las chelas para los demás Y a las tres, 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 y a las tres Y a las tres, y a esas tres, y a las tres, y a las tres, y a las tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Mono del hambre dice Pues ya nos vamos, no estamos a ver la pelea Y la del Jalisciense, ¿la de qué? Nos despedimos con última canción O la del Aventurero No, el aventurero y el mono de alambre No, no se puede todo en la vida Yo también quisiera vivir con mi novio y mi esposa Y no se puede, esa es una boca Sí, verdad, pues sí Me gusta cooperar todos los seguidores Me manden cada quien los cinco dólares En la sierra morena, siericolito, mileta Un par de ojitos negros, siericolito, mileta En la sierra morena, siericolito, mileta Un par de ojitos negros, siericolito, mileta Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se agrega, siericolito, mileta Los brazos de la sierra morena Canto y sonores A la sierra morena, siericolito, mileta Canto y sonores Porque cantando se agrega, siericolito, mileta Los brazos de la sierra morena Bueno con chistos, esto ya empezó Que chinga es su madre La que la pilló Bueno con chistos, esto ya empezó Que chinga es su madre La que la pilló Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Que chinga es su madre Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Que chinga es su madre Que chinga es su madre Que chinga es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Que venga a bailar, que venga a bailar, que chingue su madre Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Que venga a bailar, que venga a bailar, que chingue su madre Buenas a todos, yo traje un reloj Que chingue su madre, también los del Tick-Tock Buenas a todos, yo traje un reloj Que chingue su madre, también los del Tick-Tock Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Que chingue su madre, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Que venga a bailar, que venga a bailar, que venga a bailar, que venga a bailar Dijo don Armando que chingue su madre la que está grabando Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue su madre Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre Bueno, vamos todos, yo traje un pan, que chingue su madre También los de Pakistán Bueno, vamos todos, yo traje un pan, que chingue su madre También los de Pakistán Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que chingue su madre Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, que chingue su madre Vamos todos, dijo doña Liz Que chingue su madre También los de Pakistán Y el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue su madre Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre Buenas tardes a todos, yo traje un pan, que chingue su madre Que chingue su madre Que chingue su madre También don Javier Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre También el chingue su madre Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre Buenas tardes a todos, yo traje una bufanda Que chingue su madre También la Fernanda Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre También la Fernanda Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue su madre ¡Bravo! 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 ¡Ay! Su madre, también los del TikTok Buenas noches todos Yo tengo un reloj Que chigue a su madre También los del TikTok Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chigue a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chigue a su madre Bueno, escuches tú Que chigue a su madre Buenas noches todos Dijo Doña Liz Que chinguen su madre También los hijos del maíz Buenas noches todos Que chigue a su madre Los hijos del maíz Vamos a bailar, vamos a bailar José Robot No ve al canal de Fer y eso no pasa degradada jajajajaja Sonríe ay qué aguado Y añá overseas agárrame la mano y arriba y sangre de un precio 1 2 3 Bravo ¡Quéhaba la da mordida! Que le da mordida que lo muerda, que lo muerda. Acá lo muerde. ¡Jesús! ¡Así me pasé! Como el chamaquito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el pedazo de pastel que lo conozco! ¡Feliz ochenta! ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¿Cómo es tú? No, este es para ti. Yo sé que te encanta. Díganle. Yo sé que te gusta. ¿Cuántos años se ha cumplido mi papá? ¡Ochenta y cuatro! No es cierto. ¿Cuántos cumple mamá? ¡Ay, pobre! ¡Sesenta y seis! Yo pensé que estuviera tan aguado el pastel. ¿No lo metiste al refri? No. ¡Que se hace aguado! No, pero no está así. Yo planeaba hacerla así y en lugar de arrumar Tati me arrumó a mí. Sí, no pensé. A ver si nos encarga o no. ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! A ver, por favor, Adri, ayúdame. Nos vas pasando y por eso. ¿Qué vas a servir tu café, mamá? ¿Qué vas a servir? Sí, ¿quién quiere café? Yo, por si decías que ¿quién quería? Yo. Yo. Ay, no, Dios mío. Es que ahora está encendido. Ay, Dios. Oye, ya está diciendo. Ya está blasfemando. No, es que se puede bien con el pastelero este, no. Miren, rico pastelito. El chupirul. Mi mamá. Ahí tengo a mi mamá. Estoy diciendo que... La amiga de mi mamá. Los hijos. Esa es mi mejor amiga. Conózcanla. Ella tiene un invernadero. Conózcanla. Porque ella no puede venir a comprar plantas. Dice, conózcanla para que la critique. Dice, te hundes conmigo juntas. Ya le están metiendo la promoción. Dios pasó. La Bendy. Diles lo que les dices. Dale like. Ay, sí, da pena. Además... Bueno, dale like y suscríbanse. No voy a decir de la casa. El botón. Revierten el botón de suscribirse hasta reventar la pantalla. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. De... Mándamela. Todos los... Por eso es Reino Unido. Mándamela y... Como Edimburgo, que fui a Escocia, también ya es de Reino Unido. Sí, todos. Sí, todos. País de Gales, todos, Irlanda, del norte, del sur. Todos son... Así en su cuadrito. Reino Unido. Un cuadrito de, este, rústico. Sí, me entiendes. Su Libra es más caro que eso. Pero a ver que no me las manda. Y su economía... Es más fuerte que el euro. A ver, a ver. Ahí se chingan. Oigan, ¿sabían que en Edimburgo las iglesias no las costea el gobierno? Las costean los feligreses y a veces, como ya no lo pueden mantener, el mantenimiento de las iglesias, ¿saben qué hacen? Las rentan para cafetería, hasta para antros. Las terminan rentando porque no las pueden mantener. No sé, pero me estoy viendo. Ah, bueno, yo pensé que... Yo dije, guau, qué cultura. Lo mejor que podrían hacer es ocuparlas. No las pueden mantener. Ni modo que tengan allá unos edificios tan bonitos y que no les den uso. Pero como el gobierno no les ayuda, son los feligreses. Aquí las iglesias. No lo pueden mantener y los rentan, como cafeterías, bibliotecas, antros, bares. Sí, lo que vi, oí. Sí, y bien bonitos. Uno que encontré ahí, lo hicieron como el castillo de Frankenstein. Y de ahí viene la historia, en Edimburgo. O sea, ese país es súper interesante. De lo que fui, me gustó mucho Londres y Edimburgo. Una cosa espectacular. De Londres te quedas con los ojos abiertos. Y en Edimburgo también tienen el cementerio embrujado del mundo, el más embrujado del mundo. Se llama Greenfriars. Dicen que ahí, antes eran las celdas como al aire libre. Pero los torturaban, así. Y en esa parte, los covenantes se llaman. Tormenta eléctrica. Y la gente que va, como en la tarde-noche, porque visitan, terminan locos, se suicidan. A ver, vaya también. Los lastiman. Hay polgueres, ¿cómo se dice? Polgueres. Polguest en ese cementerio. El cementerio de Greenfriars. Súper, este... O sea, tú vas tarde, porque ellos tienen la costumbre de ir hasta el picnic a los cementerios. Ah, chingada. Sí, esa es una costumbre que vi. Van, se sientan, llevan su comida. Y en los cementerios se están comiendo. Y ahí, ese cementerio es el cementerio más embrujado del mundo. El de Greenfriars. ¿Qué hay? Porque mataron... ¿Embrujado en qué sentido? Embrujado a que tú vas, hay ciertas partes que tienen... Ahí todavía hay polgueres, 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 de que te pueden pasar algo. Pasan y luego dicen, ay, me lastimaron. Y ves y te cortaron o cosas así. Había uno que era, se llamaba Mackenzie, se apellidaba Mackenzie. Y él los, los, les pegaba, los torturaba, los dejaba sin comer. Era muy cruel y brutal. Sí, estaba la gente más mala, ¿no? Y entonces él muere. Y dicen que todavía él, como su alma no puede descansar. Y él anda vagando en ese cementerio. Y hay gente que cuando va y visita. ¿Qué pasa? Dicen, ay, güey, me corté. Ay. Y él acostumbraba a cortar a la gente. Y entonces dicen, ay, no sé, ¿con qué me pegué o me lastimé? Y hay esos de polgueres, como, no sé muy bien la pronunciación, pero porque hay algo ahí. O sea, ese fantasma es súper embrujado y hay gente que va a grabar en la noche por lo mismo. Porque se aparecen fantasmas de época. ¿De U? De U, ¿de quién sabe cuánto? Y que los han visto. Y que hay una mujer que hasta se asoma. Y que la han visto. Pero en la parte, hay una parte esta, porque mataron a los covenantes. Que eran los que no querían cambiar de religión en esa época. Los mandaban a encerrar a una prisión. Y las prisiones eran al aire libre. Y les hacían de todo. Solo por no querer cambiar luego la religión. Y los mandaban ahí. Y ese Mackenzie fue muy famoso. ¿Eso en dónde es? En Edimburgo. A mí me encantó Edimburgo. O sea, a mí me faltó mucho que ver y me gustaría volver. Oye, ¿y en Irlanda con lo de los duendes o qué son allá? Pues es que eso nada más es como mito o leyenda de que existen los duendes. No, los duendes. Los duendes, las hadas. De hecho, en los bosques tú vas a encontrar. En Irlanda. No, no es en Irlanda. Tú vas a encontrar en los bosques casas chiquitas en los árboles. Que se supone que son para las hadas. Como si fueran las casas de las ardillas, pero están pintadas, tienen juguetes chiquitos para las hadas. Y los duendes. Dicen que es bueno tener una hada, pero debe ser regalada. Y le dije, pero no encontré, no encontré, no encontré hadas. Yo pensé que ibas a ir, ves que te mandaron los trolls. Ah, pero eso es Noruega. Noruega. Noruega es la, es el país de, de los trolls. De las hadas y de los trolls. Me mandaron unos amigos, unos trolls, desde Noruega, o sea, del mero Noruega. Y no llegaron, se perdieron y se los regresaron a ellos. Dice, ay no, ya, ya no. Ya no nos volvió a mandar. Ah, pues no, imagínate lo que le gusta el envío. Sí, sí estuvo caro. Ese es otro país que me gustaría conocer, Noruega. Está cerca de, es que no me ubico, pero está cerca de, de, de Suecia. Sí. ¿Sí? Suecia se ve acá. Es lo último del, antes de llegar al, no, al Polo, al Polo, al Polo, al Polo Sur. Al Polo Sur. Norte. Norte. ¿Cómo que es que al sur, en, en sur está Argentina, las Malvinas, o sea. Don Romero hubiera sido maestro. De, de historia y de ubicación. Dice, como que tuvo perdido en su carrera. Fíjate que, de él he aprendido muchas cosas y, y le pregunto y me ubica. Sí, y hasta me dijo, compra un, ¿qué? Por ejemplo, arriba de ellos, el único país que, de los, del país nórdico, es, se llama Greolandia. Greolandia. Pero es un país. Pero es una isla. Inhabitado. Pero es un. Pero también frío. No, vive más gente en el. Polqueres. Aquí está la historia. De lo de este cementerio. El cementerio de Grenfriars y su aterrador Polquer, Poltergeist, así se llama esa palabra, Poltergeist, porque siguen pasando cosas en ese cementerio. El cementerio de Edimburgo está cuajado de historias a cuan más increíble y espeluznante. Y hoy vengo a hablarles de George Mackenzie. Ven, de ese, del apellido se me acordé. Dice, aquí no hay cementerio sin iglesia y el de Grenfriars no es una excepción. Y bueno, aquí dice que se, aquí hubo una revuelta a los covenanters que les dije. Aquí ellos, porque se ponían como rebeldes y el rey Carlos I deseaba imponer la religión. Entonces, a los que se, a los rebeldes los mandaban a ese, había un área en el, en el cementerio, pero no era cementerio en ese entonces. Era una prisión y se ven. Pero, ¿qué creen? Está cerrada porque dicen que la gente entró, se volvió loca o que salieron lastimados de esa parte. Y ya no te dejan entrar. Yo solo metí mi mano y la cámara. Y dije, que grave, que grave lo que tenga que grabar. Pero no, no te dejan meterte. Y acá dice que este, este güey era, bien culey, el, era este. ¡Ay, qué cara tan fea! Sí, se le ve la maldad. Este era John Mackenzie. Y entonces, él implicaba tortura y ejecución en los covenanters. Esos eran los que no estaban de acuerdo con el rey Carlos I. que habían sido ahí encerrados en 1679. O sea, imagínense cuántos años ya fueron. En aquel terreno, tampoco, o sea, ahí los ejecutaba, los torturaba. A los prisioneros que fueron tratados ahí. Y luego dicen que todavía se escucha como se queja. Ahí. Entonces, ahí se muere este. Aquí dice que el Mackenzie se retiró de la vida pública y se marchó a Inglaterra hasta su muerte y fue sepultado en un mausoleo negro en el mismo Grand Friars. Ahí mismo en ese cementerio. Y entonces se dice que, o sea, que todavía se aparece. Porque tenía mucho nivel de violencia ese güey. Y que, además, hacían juicios de brujería en 1661. Y también antes, ahí hay una plaza donde era la plaza de la Orca. Mataban a mujeres, mataron a un montón de brujas según que decían que eran brujas. Y ahí ejecutaban a las mujeres. O sea, Edimburgo tiene demasiada historia que yo decía, necesito actualizar mi software. Porque era demasiada información. Entonces, aquí dicen que cuando van a grabar en esta parte de los prisioneros, pues los lastiman. Y creen que todavía es el Mackenzie que anda ahí. Mackenzie se convierte en un poltergeist. O sea, que anda ahí el güey. Hace, hace, se, se aparece con fenómenos paranormales. ¿De qué? ¿Por qué, el té? ¿Nos pasó? ¿Qué fue? ¿Nos pasó? Acá tenemos el cementerio de los... A ver, platíquen. Cuando vinimos con mi mamá, hay una cocinita. Y ahí, de repente, escuchábamos un reloj. O sea, ¿qué? ¿Un reloj? Un reloj. En la pared, así. ¿Pero qué? ¿En tu casa? No, a donde vivimos con mi mamá. Ah. Así en la pared. Pero para eso, escuchábamos un amigo de la radio. ¿No te acuerdas? Se llama Relatos del Lado Oscuro. Y mi hermano, que le habla y que le cuenta la historia. Dice, es un fenómeno de poltergeist. Y sí, ¿qué hacemos para que se apague? Dice, miente de su madre. Esas groserías. Y sí, en la pared. Y se movía. Estaba aquí, estaba allá. Y sí, mi hermano, que le dice, me chingas a tu madre, la chingada. Se quitó. Ese del tic, tic, tic. Sí. Pero yo no sé cómo puedes decir que cuando ya es poltergeist. Eso. Porque preguntaron. Yo también dije, pero ¿cómo uno puede saber? Nosotros preguntamos a alguien que sabe de esos temas. Es que ese se dedica a eso. Poltergeist. No, ese se dedica a hacer esos programas. Poltergeist. De misterio, de ocultismo. Sí, Poltergeist. Y es que acá dice. Bueno, nosotros cuando con la Lourdes fuimos, allá en su casa. Ah, también. Bien. Ahí este, bien que escuchamos, ¿verdad? Una pared. A nosotros también. Agarra y dice. Y Ramiro empezó a decirles leperadas. Ah, y dice. Hoy dice. Está tocando la niña. ¿Cuál niña? Dice, está tocando la niña. Es una niña. O un niño, decía, ¿no? Bueno, dice ella que está en su casa. Y agarre. Pero así, como si alguien estuviera tocando la puerta. Y era la pared. Sí, la pared. O sea, era la pared. Donde está el baño. De allá, de la recámara. Todos los pinches estaban. Mínteles, madre. Yo qué. Él sí. Sí, pero sí no dejaba dormir. No. Y, 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 y. ¿Cómo caminaban en? En el techo. En el techo. Y hasta que no fui a hablar con. Con, con el papá de esta. ¿Qué? Este, ¿cómo? Magda, ¿cómo se llama? ¿Qué? Amanda. Amanda. Porque ella venía aquí. Aquí se brincaba. Inclusive le iba a arreglar el pedo a ella de, de su divorcio. Entonces. Y se le quedan las llaves y se brincaba la niña por aquí, por el tejado. Pero. ¿Qué pasaba? O sea, te oíse una cosa. Después de que murió, varios meses no podían. Sí, fueron varios meses. No, no fue con. Y, ¿sabes qué? Para donde ella tocaba, está más alto que esto. Sí. Mucho. Mucho. Es un segundo piso. Haz de cuenta que el piso de ellos, está, está al nivel de nosotros, el primer piso. Sí. Y, y tendría que subirse a la escalera para estar chingando a la mano. Se veía como arrastraban la cama. Sí. Y su casa, no está pegada a nuestra pared. No, está hasta. Está, está hasta, hasta allá, hasta la carretera. Y al taquero también le iba como en fe. Ay, sí, se juntó. Ahora sí que se juntaron. No, pues aquí, verdad que al taquero le iba. Le apagaban la luz, le apagaban la luz, que se acuerda como corrían. No. Es de que la mataron, por eso. Sí. Y que ella ha regresado a su casa. Y no se dio cuenta. No se dio cuenta que ya no está en este, en este piso. Sí, no. Sí. Y no. Y luego ahí fue un tubulio. Y ahí mataron a otra chabada. Otra muchacha. Ahí adentro. Y la dejaron ahí. La arrastraron y la dejaron, ahí había un como sepulcro. No sé cómo se llama. Había una. Capillita. No, no es capilla. Es una donde. Donde le ponen la cruz. Ándale. Y ahí la dejaron. En ese lugar la dejaron sentada, pero ya muerta. Sí, porque pues donde se muere es donde se pone. Y ahí le pusieron. Y entonces, como estamos a pie de carretera, pues se cree que tal vez se vienen para acá. Por ejemplo, mi alba a mí. No, si está cabrón ese. Está muy cabrón. ¿Verdad? Te digo. No, y luego salimos a grabar. Allí en la Casa Verde. Que también muy clente. Y se escuchan cosas en el teléfono. Hasta allá atrás. Y luego dicen, ¿me ves? Pero se escucha cuando ya lo subo al YouTube. Yo salgo y grabo y no escuchas nada. Pero cuando yo lo edito. Ya sabes. Cuando yo lo edito y lo subo, se escucha. Hasta a mis mismos seguidores dicen. Por eso les gusta. Porque dicen, oye, cuéntanos historias de paranormal. Porque empiezan ellos mismos a ponerme en mi video. Minuto tal, se escucha esto. Y tú la regresas y se escucha. En otra ocasión, eran las 7, 8 de la mañana. Y yo salí a caminar temprano en este pasillo. De enfrente del cuarto de bus. Ajá. Y yo voy grabando. Hola amigos, no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando edito el video. Y estoy escuchando. Dije, ah cabrón. Se escucha un quejido de un hombre. Ah. ¿Y quién? Si todos estaban durmiendo. Sí, es que aquí. Sí, señor. Aquí en la Casa Verde. También mataron a Chau. Ah, sí. En la Casa Verde. No sé qué era el bar, ¿no? En el bar. La Casa Verde. Sí, antes era un bar, ¿no? Sí. Era un bar. Y aquí enfrente mataron a otra. Ahí había cariñosos, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí había cariñosos. No, había bicicleta. Aquí el de bicicleta que siempre estaba chingando a una viejita y es este... Pero como vea, haga de cuenta, yo digo que lo sigue. Aquí en este. Porque dice Lulú que ella, la niña, se le aparecía en su otra casa, ¿verdad? Y cuando se pasó a su casa, este, se fue para allá. La niña. Ajá. Porque dice que era una niña. Porque ella, su casita, su primera casita está allá por donde vivimos. No sé si ya se ha fijado una casita chiquita que está así antes de llegar a la casa. Una de las minitas, esa chiquita. No, no me he dado cuenta, pero está arriba como del cerrito. Ella ya dice que bien que veía por su ventana como la niña pasaba y se quejaba. Y le tocaba su puerta y le iba a tocar y así. Pero cuando se pasó a su casa, dice que también que es una niña. Y que le toca la pared y enciende el televisor, se sienta, ve la película. O sea, dice que todo eso, dice que la otra vez le dice, Sergio, apaga esa televisión y ya son la una de la mañana. Dice que le dice a su hijo, ya, duérmete. Hijo de la chingada. Y si todo el mundo estaba durmiendo más que la niña estaba viendo televisión. No, mi hija. Ay, no, qué miedo. Qué miedo. Nos había contado eso siempre, pero está loca, no creo. Pero hasta ese día que vimos a la junta, eran las ocho de la mañana, y empezó. Hola, la niña dice. Dice, está toca, pero tocaba fuerte. ¿Tú la escuchaste? Sí, la escuchamos, por eso ese día le creímos. Ese día le creímos, porque ella siempre nos contaba que la niña allanda, que la niña allanda. Ay, estás re loca. ¿Nunca ha llevado un padre o algo así? O ya la dejó, o ya se acostumbró a la niña. No, ella no cree en esas cosas. No cree, pero esas cosas existen. Existen, ella no cree. Estaba lloviendo, porque esta mujer ve puras cosas para el mundo. Ella es testigo. No, no, pero dice que eso de la brujería, de los espicos, son cosas. Pero entonces, ¿cómo puede? Entonces, si ve a la niña, entonces, ¿cómo cree? Ajá, Adi. Pero ella dice que hasta la ha visto. Ella dice que la ha visto como es, que es una niña chiquita, dice. Una niña chiquita, dice, llora. Dice, acá pasaba en su casa, dice, llora. Desde allá viene llorando y se pierde hasta allá, dice. Y siempre nos contaba, pero hasta ese día que lo escuchamos, nosotros también. Y eran las ocho de la mañana. Ahora llega el día. Y a cualquier día, a cualquier hora del día, prende el televisor y se sienta a ver películas. ¡No me diga! ¡Qué miedo! Porque como su casa está enterrada, ella tiene tres pisos. Entonces, ella vive hasta abajo. De que la tienda está en medio y arriba está su bodega. ¡Qué loco! Entonces, ella vive ahí, está enterrada, está como en oscuro su casa, todo. Y entonces, dice que siempre subía a la tienda a atender y cuando ya bajaba la tele ya está prendida. Y la niña ya estaba viendo televisión. ¡No! Es como de risa, pero dices, ¡qué miedo! Sí, pero dice que ya son, eran varias veces que le decían a los chamacos, ya ponen la televisión, duérmanse. O que les pregunte, ¿qué estás viendo? Y dice, un ave le contestó, que qué estaba viendo. Y le contestó y dijo que lo que estaba viendo. ¿Qué película estás viendo? No, pues ya. ¡Ni si la ven a nadie! ¡Qué miedo! Y le contestó. Y le contestó. Y dice, por eso le digo que sí le creímos, porque lo escuchamos nosotros. Pero yo creo que esas cosas... Y nada más lo pudo como cinco veces. Sí. La niña la siguió. Es lo que yo le digo que la sigue, porque como de su otra casa se fue hasta la otra. No nos habremos traído a los de la 25 para acá. Ay, no nos habremos. Luego, también cuando yo era niña, ¿verdad, pa? Había una niña en mi casa. Sí. Y Ramiro la vio, este, ¿cómo se metió? Era del tamaño de la... Mesa. De la mesa porque yo... Aquí había chiquitas, chiquitas. Pues dice que Cecilia también la veía, ¿no? Ahora ella lo veía. Allá en la casa había dos mesas grandes. No, ya no hubieran hecho una misa. Y yo, este, en la noche, hacía el chicharrín para la escuela. Y estaba yo en Monsanto. Y era tarde porque acababa bien tarde cuando hacía el chicharrín. Y veo que se mete la Fernanda. Y todavía le digo... Llego yo y me dice, oye... Oye, ya, yo tenía a dormir. Ajá. Y me dice, sí, la... Perdón, ya está dormiendo hace como una hora. Ay, qué chingado. O sea, aquí entró. Y luego el bus. El bus Ramiro. Ah, el Ramiro. Jugaba los carritos. Igual estaban ellos trabajando. Y aventaba los carritos. Y se los regresaban. Y no era yo. Y no era él. Pues, ¿qué crees que era? ¿Cómo es? Pero era una mesa de 24 personas. Y le regresaban el carrito. Y le aventaba el pinche carrito. Y el bus a la cajada. ¿Se dan cuenta? Como estaba jugando con niños. Y... 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 Ahí se la pasa. Y yo haciendo voz. Y él... Puede ir para su carrito. Pues... Él ya nos dio... Un día ya nos dio miedo. Sí. Y que vamos a traer al padre un español, ¿verdad? Que estaba en la red allá. Y qué crees, estábamos... Tenía yo visitas. Y sabes qué? Que volteamos hacia el techo. Estaba... Negro. Cuajado, Adi. De mosco. De mosco. Del... Chiquito. Y... Y dice mi... Mi primo. ¿Ya viste cómo tienes el techo? Negro de mosco. Lleno. ¿De dónde salió? Nada más de que llegó el padre, ¿o qué? Que llevamos al padre. Y... Este... Estábamos... Nuestra sala estaba... ¿Cómo me acuerdo? Una sala beige que teníamos así. Y entonces... Empieza el padre. Pues vamos a rezar. Acompáñenos que no sé qué. Y empieza a echar el... El agua bendita en los sillones. Y sale el mosquerío. Un mosquerío. O sea, de... Pero de mosco. No de mosca. De mosquito. Y todos. Órale. Con los cojines a matar. Y dijo el padre. Calmados. Calmados. Síganme la oración. Y vamos a darle con todo. Adiós. Todo. Este... Fue hasta la cocina. Mi comedor. Todo. Toda la casa. ¿Y qué crees? No dejaban al padre en paz. Los moscos. Sí. Sí. Y dijo... Esto está... Muy mal. Sí. Y pues es que no cualquier padre... Hace... Pues no sé qué es lo que tenga que hacer. Porque él no quiso meterse ya, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde? Ya cuando terminó... ¿Dónde quedaron los moscos? Ya no había. Ya no había. ¿No? Se fueron así como... Nos pasó con la mosca. No te platicamos eso, ¿verdad? Bueno. Estaba aquí el Nico. Y entonces dice... Oye, ya, ya. ¿Ya viste cómo está el limón? Fue en el limón. Ay, ya. Y tú pasabas... Y se oía el zumbido como si fueran... abejas. Zzzz. Zzzz. Y voy y me acerco... Erdía en mosca. Y eso es malo, ¿no? Pues yo no sé... Si sea bueno o sea malo, pero... Es muy raro ver así, ¿verdad? Y entonces le dije a Ramiro... Él me dijo... Ya investigué... Que son las malas vibras. Y yo... Ay, es como me acuerdo que hasta el Nico se sentía mal. El Nico es la mala vibra. Y entonces... Me dice, ¿qué es la mala vibra? Ya le expliqué. Y ella dice... No, seas... Échale agua. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo agua bendita. No, Adi. Voy a traerle el agua bendita. Y que le empiezo a rezar. Al Padre Nuestro. Dicen... ¿Quién más que como Dios? Y váyanse. Y lárguense. Y váyanse. Y les eché un montón de agua bendita. ¿Cómo cuántos días? Como tres días, ¿no? Y aparte... Y se fueron yendo. Aparte el... Ah, pues el... Echó este... El matamosca. No, después estaba negro. Echaba yo... Lo que compro... La quita. No. No, no, no. Negro, Adi. ¿Y qué crees? Como que fue un enjambre. Sí, se vino para acá. Se vino para acá. ¿Y qué crees? Ay, no. Pero ¿quién fue la que nos... Adi te platicó? Pero no me acuerdo quién. Y tú ya me platicaste que te dijo... La doctora. Hay que matar. Ah, la del... La misma doctora de... 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 ¿Cómo se llama? La que está la parienta de... Balvin. Pues la doctora, una veterinaria... Fue a comprar el... Dice... Esa es maldad. Ajá. Dice... Dice... Me dio miedo. Qué miedo. ¿Cómo lo hiciste? Echaba yo el... El laquita. Y dijo que eran malas vibras. Y... Fíjate... Para que la doctora me dijo... ¿Sabes qué? Esa es mala vibra. La... Y que me haya dicho... ¿Sabes qué? Qué miedo. Maten a todas... Que no se vayan. Ay, hasta sentí la mosca aquí. No, 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 no. Se quedó la palabra. Ay, ya sentí la mosca... En el zumbido de mi cabeza. Todo estaba lleno de mosca. Horrible. O sea, oye... Pasaba así... ZUM. ¿De qué? Sí. Ay, no. Sí. Ay, sí. ¿No te platicamos, Adi? Sí. No, está cabrón. Ay, la gente me hace mal a la mañana. Se va a ir a la escuela. ¿Y a qué no son? ¿Qué mal a la escuela? Las más de las 10. ¿La gente? ¿A qué? 10 para las 11. Ay, mañana no. Ya, ya se acabó, ya. El lunes. El lunes nada más está viendo el teléfono. Mejor que se vaya a distraer. Ah, bueno. Sí. Por el tiempo que se vaya a distraer. Es que yo creo que ya no hay nada. No le hace, pero ellos lo quieren. Ya no me lo hacen nada. Que ahí jueguen. Seis meses ya no lo hacen nada. ¡Vamos, viejo, que vendan! ¡Luzarán! ¡Ahora caídas! ¡Chin, vince! ¡Este viejo! ¡Luzarán! 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 ¡Luzarán!